El amor de una madre no tiene precio Es como tener un ángel aquí en la tierra Porque arriesga su vida Por darnos la vida Realmente esta canción, Amor de Madre, refleja lo que son nuestras mamás, estos ángeles del cielo en la tierra Y quiero dar la bienvenida al dúo Maya, por favor, Alex Álvarez y Luis Tirado acá en el programa Bienvenidos, qué gusto tenerlos Bueno, muchas Priscila, para nosotros es un gusto recibir tu gran invitación Para presentar precisamente esta melodía que la compusimos, la hicimos precisamente dedicada a ese ángel que tenemos todos Como es la madre Bueno, qué sentimiento que se escucha, que se siente cuando uno va viendo el video que además está viralizando Exactamente, más bien, gracias a todos los hermanos que están colaborando Están colaborando, viendo la canción Lo primero que se nos ha venido al corazón, a la mente, al recuerdo, los bellos recuerdos que tenemos con la mamá Y qué más, como Luis dijo, qué más que no hacer una canción, una melodía Para que todos lo tengan, por lo menos, como un recuerdo Bueno, las mamás estamos de fiesta el 27 de mayo Pero nosotros vamos a irles cantando y mostrando también diferentes cosas para ellas Así que, qué mejor que una canción que pueda reflejar los sentimientos de un hijo Sí, la característica principalmente de esta melodía que la compuse a mi madre Es que, realmente las composiciones para la madre, es para la madre que ya se fue, ¿no? Pero son muy pocas las composiciones hechas para la madre que aún está con nosotros, ¿no? Para esa madre que siempre está velando por nosotros, ¿no? En las buenas, en las malas, perdón Y pues esto es con todo cariño, con todo amor, ¿no? ¿Cómo se llama la mamá? Elizabeth Llanos, viuda de tirado Señora Elizabeth, le mandamos un beso grande desde todo pulmón Usted inspiró a su hijo y nosotros disfrutamos de la canción ¿La mamá se llama? Bueno, mi mamá ya son cuatro años que no está conmigo, pero Doña Albertina Chukimi A Doña Albertina, un saludo hasta el cielo Que seguramente está junto a la mía, disfrutando también de la música Exacto, tu madre que está De nuestra tierra, porque tiene esto de especial la canción Sí, hemos tratado de asimilarlo todo lo que es lo nostálgico a veces del sector nuestro de Bolivia, ¿no? Pero siempre tratando de, como Luis dijo, de cantarle a la mamá que está ahora Que está con nosotros, para que ella también se lleve ese rey de su cuerpo Muy bien, vamos a escuchar entonces Amor de Madre, por favor Atención, voy a colocar el micrófono acá Permítame ¿Dónde le pueden buscar? Perdón Eso me olvidé Sí, he dejado un número ahí que es el 706-3628-1 Perfecto, ahí está el número O también en Facebook buscan el video Amor de Madre Con nosotros en el escenario de Todo a Pulmón En un homenaje a las mamás El dúo May Amor de Madre El amor de una madre No tiene precio Es como tener un ángel Aquí en la tierra Porque arriesga su vida Por darnos la vida El amor de una madre No tiene precio El amor de una madre No tiene precio Es como tener un ángel Aquí en la tierra Aquí en la tierra Alriesga su vida Por darnos la vida Alriesga su vida Sí, sí Por darnos la vida Es mi madre Es mi madre a la que adoro Por darme todo Es mi madre Por darme todo Por darme todo Gracias, padre Gracias, padre, mi viejita Por guiar mis pasos Por quererme tanto Por quererme tanto Con besos y abrazos Por quererme tanto Sí, sí Con besos y abrazos 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 Mami Gracias por darme la vida Si en algún momento me he olvidado Y es que ha sido, ha sido el momento Pero por todo te llevo en el alma y en el corazón Gracias mi viejita linda Gracias por darme tu amor de madre Nunca olvido tus caricias en mis desventuras Nunca olvido tus caricias en mis desventuras Cuando todo vi perdido, siempre tu cariño Calmaba mis penas, tus manos divinas Calmaba mis penas, sí, sí, tus manos divinas Madrecita de mi vida, siempre estás conmigo Madrecita de mi vida, siempre estás conmigo Sé que llegará el día cuando tú regreses Allá entre los astros, al lado de Dios Allá perteneces mamá, santa de mi vida El amor de una madre, no tiene precio El amor de una madre, no tiene precio Es como tener un ángel Aquí en la tierra Arriesga su vida, sí, 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 por darnos la vida Gracias mamita, gracias mi reina Hoy soy lo que soy Hoy soy lo que soy, es gracias a tu valor Y a tu amor incondicional Dios bendiga a todas las madres Que son como tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú